Bueno, hola, que es el vídeo 2009, estamos en el minecraft, el texture pack es fax, porque tengo el de, el que quería ponerme el HD, pero no, no está bien hecho, y se ven algunos cortes en las texturas, de hecho voy a probar a ponerlo ahora, en un momentito, que no me cuesta nada. Tengo 3 mods, básicamente la porta al gun, con el forje, el optifine, la porta al gun, y el too many, el red minimap, el tricapititor no me va, y el de los kit mods, vamos a jugar un poco más, a conseguir cosas, pero yo que sé por ponerlo un poco chicha, pondré algún mod más para adelante, pero de momento con esto tiro bien, vamos a crear un mundo cero, bueno, Vale, a ver, el mundo este lo acabo de crear hace un momento, pero se me ha cortado el francs, y si pago, está volando, a ver, y bueno, aquí tenemos todo, 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 la porta al gun estará por ahí, me la quiero hacer, mira el casteo, vale, pero de momento no vamos a poder, el camino es solo dos, voy a hacer una cosita para cuando grabo, esto es normal, Y cuando grabo tengo que bajar en los gráficos al juego, bueno, también lo del optifine, he puesto esto, que las texturas se conecten, porque queda más bonito, no sé, Y lo que no me gusta, si veis el rato, bueno, lo de abajo, al lado de la izquierda, o sea, al lado de la hotbar a la izquierda, tenemos eso que pone worthiness, pues no se quita, vale, worthiness quiere decir que estás orgulloso, pero no se quita, Y me da rabia, porque cuando me habla esta gente, ¿ves? se corta, entonces no se que hacer, no se como quitarlo, decírmelo por favor, porque estoy en blanco, esto es para pegarles, voy a hacer, el ruido, huy, coño, si, he jugado a poco, a Minecraft, de PC jugamos en servidores que yo en si, este árbol, si tuviera el tricapitator ahora mismo, Pero veis, si os fijáis, la esquina de la textura no está, por eso cambio al Spax, este no me gusta, lo tengo y lo tengo que borrar, pero no me gusta, Perdón si se me escucha muy fuerte, ya os digo, es el primer vídeo que grabo en PC y tengo que aprender a... mira, mira como mola porque la lámpara de Glowstone brilla, Animaciones, a ver, así como se nota la puerta, bueno fin, vamos a empezar el Tail of Kingdoms un poquito, aunque no tenga nada, creo que te dan gratis una espada y ese de madera, a ver, al principio, cuando me bajé por primera vez el Tail of Kingdoms, nunca supeirá donde está el jefe, y la verdad es que no, no ves el camino, se lo lleva la verdad, Se sube, igual tengo que ir por aquí a ver, nunca he sabido llegar al tío, en serio, Esto está muy alto, un momentito, 120, ahí, Ven lo que os digo, que soy muy torpeño con esto, Bueno, en fin, me da bien el mal encanza, lo que yo quería desde un principio, estoy muy contento con mi PC, Vale la pena vender la Xbox, no lo digo así, aquí, esto es para arriba, sí, sí, es por aquí, sí, en fin, decirme cómo quitar lo de Warfinex, por favor, Signar, contrat, igual ahora ya está, ya se me quita, no, Bueno, nada, ahora matar bichos por la noche me darán experiencia y dinero, ¿Tienes cosas en el cofre? No, pues esto es lana, ¿no? Me la llevo, Es lo que hay, necesito una cama y esta gente tiene lana de sobra, El cofre este podría llevarlo también, pero, Perdón, estoy un poco pocho todavía, Sí, es que el cofre me lo voy a llevar también, Pues me ha llevado toda la tarde a instalar y desinstalar en Minecraft, Para que me funcionaran los mods, Y, madre mía, vaya telita, Quería poner el mod Creatures, pero no era compatible, No sé por qué, pero bueno, Si sabéis de algún modpack guapo que tenga así mods buenos que no requieran mucho, Me lo pasáis, Le echaré un ojo y si me gusta me... A ver, Ha cortado el río, je, Ha cortado el río para hacer el pueblo, que bueno, Era por aquí, ¿no? No, Oish, te lo juro, que asco de castillo, en serio, Me voy a tirar por aquí y ya está, ¿sabes? Bueno, en fin, Mi objetivo en la serie es matar al dragón y al Wither, Pero, además de hacernos la Portal Gun, Va a ser uno de los primeros objetivos, Porque, Buah, mira, Bacon Gun, Esto supongo que... Ahí puedo hacer las torretas, Hostia, la torreta efectuosa, tío, quiero ponerla, Me vais a perdonar, ¿verdad? Ya está, Pues bueno, Ea, ya lo he hecho, La borro para que veáis, Usaré el Too Many en casos extremos, No... Quiero hacerlo... Por mí mismo... Fíjate, ha cortado los árboles y todo... Y quitaré el Tricapitator y pondré el Timber, Porque... Paso de... Es que... Es que... Mira... Me dice nada más entrar, que no tengo... A ver si sale... ¿Lo veis? El Tricapitator CoreMod... Code has not been injected... Es su de... Cosas... Vamos, que no va... Pa' ser franco y sincero... Voy a... Hostia, tendría que haberle pedido al tío un pan... Pero bueno, es igual... Ya... Ya se lo pidiremos... Lo digo, si se me escucha muy fuerte... Lo siento... Ahora... Cuando termine mirar el vídeo... Quiero hacer un cuartito de hora o así... Más o menos... Porque... Me va a ocupar un montón y me va a tardar 5 horas en subirse por lo menos... Con mi internet de mierda... Y hubiera que me dé un pan este hombre... Si... Porque ya voy jodido en comida... Y quiero ponerme un mod que es... Un cuchillo simplemente... Te haces una daga y corres un montón... Y es con uno de hierro y un palo... O sea que es súper fácil, vale... A ver... Estoy con un teclado y un ratón de mierda... Os lo digo tal cual... Así... Como suena... Joder... ¿Dónde está la puta entrada? Y... Bueno... Si... Lo podréis notar porque... Muy bien... Una cosa... Quiero preguntaros cómo se hace para... A ver... Voy a explicarme... Yo... Tengo 8, vale... Quiero poner... Que se pongan 2 del golpe... Pero no sé cómo se hace... Ah... vale... Así... No... Pues no sé cómo se hace... Lo he dicho... Si sabéis cómo... Decídmelo por favor... Que me haría ilusión saber... Voy a probar con el control... A ver... Muy bien... Lo dejo... No sé... Supongo que habrá que ir dándole y ya está... Vale... Pues lo he dicho... Eh... Eh... Va a ver... Vamos a por comida ya... Porque me estoy muriendo de hambre... Me he dado la vuelta al castillo más tonta, tío... Mira... Y me he pasado la entrada y ni la he visto... Pues paso... Anda que le den... A ver... No me gusta tenerlo... El poco render... Porque no veo el sol... Entonces... Yo quiero ver el sol al menos... Vale... así... A ver... Plak... Lo principal... Un pico... Y un hacha... Y ya está... Ah... En la mesa... Madre mía... Voy mal de comida... Flipa... Claro... Es que estoy jugando en... En Easy... Pues no lo entiendo... Creía que estaba jugando en difícil... ¿Veis? Ahora... Veréis que no se cae el árbol... Aquí hay un esqueleto... Lo he escuchado... Lo he escuchado... Mira... ¿Lo habéis oído? Míralo... ¿Le veis los pies? ¡Hijo puta! Que lleva casco... Entonces no se quema, ¿no? ¿Cómo va la cosa? Voy a hacer una espada rápido... Qué putos esqueletos de... De PC, tío... Vale... Y se ha traído a su amigo el zombie... ¿Qué te parece? Joder... Estoy un poco torpe... Porque... No llevo ni tres días... Con el ordenador... Yo ahí no bajo... Y menos con... Con poca comida... No... Ahí no bajo... Todavía no he peleado... Si os digo la verdad... Todavía no he peleado... Contra monstruos... En mi mundo... Grabando... Bueno, grabando... Y jugando solo tampoco... Porque... Estoy todo el rato... En servers multi... Eh... Eso... En servers multijugador... Me he quedado un poco callado... Por mirar... Estoy jugando a servers de Super Smash... Y cosas así... Me han baneado antes... La próxima la grabo... Me han baneado por hacer trucos... Cuando... No sabía yo ni cambiarme de clase... O sea... He jugado tal cual... Y me han baneado media hora... Por usar trucos... ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? La cosa... Bueno... Vergüenza... En fin... Si queréis jugar conmigo... Diré los servidores... En los que juego normalmente... Y ya está... Sobre todo para Pablo... Taku 100... Que tengo su... Que tengo yo el ordenador... Antes que tu pringao... Oye... Me he tenido que vender la consola... Es lo mismo... Vende la consola... Y cómprate un ordenador... Total... Ya mismo... Sale la nueva generación... Ahora que quiero comida... No hay ni un bicho que dé comida... He matado a la gallina antes... No... Y... Como molo... He cambiado el skin... He puesto de... ¡Eh! En serio son setas, tío... Podría ser un cerdo, ¿no? Voy a tener que empezar a coger madera... Para hacerme la cama... Porque se está haciendo de noche... Bueno... La cama y el refugio... Pondremos un waypoint aquí... Al lado del castillo... En un momentito... Una marca... Una señal de esta... Vale... A ver... Esto aquí... Esto aquí... Flak... Vale... Voy a poner la marca... En un momentito... Tengo que ponerlo de equipo inventory... En un momento dado lo pondré... Cuando ya me lo haya pasado... El desafío y sea más... Por hacer el tonto... Mira la luna... Seguro que... Bueno, sí... Puedo dormir aquí la primera noche... A ver... M... Death point... Lo vamos a poner, ¿vale? Por si me muero... Eh... Ad... Reino... Ya está... Tal cual... Back... ¿Qué es esto? Surface... Entity radar... Ah... Esto es para ver los bichos en el mapa... Mira... ¿Lo veis? Qué guapo... ¿Cómo se hace para hacer el mapa grande? No... No... Esto no es... Wipont edit... Con la C... Ah... Mira... Con la C pongo unos rápidos... Con la Z hago zoom en el mapa... Lo voy a dejar así... No... Casi se ve mal... Mira... Mira... Qué bestia... ¿Cómo se abre el mapa en grande, tío? Quiero verlo grande para que lo veáis... Sí... Con el WSB... Tabulador... No... O... P... Y... Bueno... Ya me lo diréis... Uy... Le da al inicio... Alt... No... Pues lo he dicho... A ver... Nos vamos a hacer una casa aquí en un momento... A ver... ¿Puedo bajar para que no tenga tanto lag? No sé... Es que no sé qué bajar... Ah... Ya sé... Fast... Ya está... Ay... Qué bonito... Tú... Dame pan... ¿Cómo que ya tengo suficiente? Me voy a morir de hambre, eh... Por tu culpa... En fin... Si queréis decirme algún texture pack que creáis que me va a gustar... Pues me lo decís... Que yo estoy abierto a sugerencias de momento... Este se ha perdido... Your quest has started... No puedo mirarlo así... Vale... Así lo puedo ver, ¿vale? Este hombre es el que me hará el reino en su día... Haré mi propio reino... Ja, ja... Eh... Vamos a hacer la cama... Yo qué sé... Aquí mismo... ¿Esto es cristal o...? A ver... Esto... Wool... ¿Ves lo que os digo? Que me va un poquito lento aún así... ¿Sabes? ¿Cuánto llevo? ¿Hay media o así? Pararé... Tengo que empezar a ponerme un cronómetro o algo... Porque... Vaya, te grita... Vamos a dormir... Solo para que salga de día... Solo para que salga de día... Puto esqueleto con casco, tío... No vas a empezar ya... Empezamos mal... ¿Sabéis lo que os digo? Voy a intentar subirme al muñequito... No, no he sprintado... Me he hecho polvo, tío... Tú, viejo... Dame otro pan... Que me estoy muriendo de... A ver... Lo que os digo... Que yo a este hombre... Si le hablo... Hay cosas que me las vende gratis... ¿Lo veis? Ah, no, ahora no... A ver... Un momentito... Porque igual he encontrado un bug... Ah, pues no... ¿Qué dices? No, no me la he dado... Vale, vale... Porque al entrar ponía que la... Que la pala... Valía cero, ¿vale? Y luego valía cien... Ciento y pico monedas... Que bueno, eso matando bichos... Se hace en un momento, ¿sabes? Un enderman... El enderman... Se mueve salvajemente... Por su zona de salvajerías... Y ya está... En fin... Vamos a buscar... Yo que sé... Un sitio donde hacer la casa... Otro enderman hay por aquí... ¿Será el mismo? La claca... ¿Por qué está esto hundido? No lo entiendo... Y ahora me hace un mindfuck... Y me explota la cabeza... ¡Ay! Ya lo digo... El primer episodio es una mierda... Tengo que hacer la casa... ¿Qué la voy a hacer ya? A ver... Shift 8... Shift 9... Vale, ya está... Vamos a hacerla por aquí... Vamos a quitar este árbol... Y le hacemos aquí una casa modesta... Tampoco voy a hacer gran cosa... Ya lo digo... Si hago una casa guapa... Daré en creativo... Pero bueno... Que espero que no se importe... Pero es que la voy a hacer en creativo... Es lo que hay... Paso de coger muchos... O sea... Paso de coger todos los recursos... Para hacerme la casa que he pensado... Es muy grande... Vale, a ver... Vamos a hacer aquí... Vale... Parece que ya empieza a ir a mejor el ordenador... Ya no me pega tanto la gaza al craftear... Mientras grabo... Porque cuando juego normal... Me va de puta madre... Me va a 300 FPS... Cuando juego normal... Uy... Míralo... ¿Lo habéis visto? ¿Lo rosa? ¡Eh! ¡Una manzana! Esto me viene a mí... De perlas... Venga, dame más... A ver... Bueno, sí... Podéis escuchar a mi hermano llorar... Es lo que tiene... Llorar o reírse... No sé lo que está haciendo ahora mismo... A ver... Vamos a hacer una casita... Así... Yo creo que un poquito más... Sí, dos más... Madre mía... No he cogido ni piedra... Por la poca confianza que tengo a mí mismo... En PC... Porque sé que me van a matar los esqueletos estos asquerosos... Me van a dejar hecho un pincushing... Un erizo... O como sea... Un colador... Y no es plan... A ver... ¿Por qué me va tan lento, tío? Voy a bajar la render para hacer la casa... Porque total... Vale... Sí... No me he acostumbrado a los controles... Y así me pasará un día entero, eh... A ver... Vamos a hacerlo desde arriba y bien... ¡Tun, tun! Joder, macho... Lo que yo te diga que... A ver si cuando me compre el ratón nuevo... Venga, mejor esto... Supongo que sí... Porque para algo me lo compro... Capaz de haber este puerto encima... Si no haber puesto una debajo... ¡Míralo! ¿Qué hijo de puto este es el juego, tío? A ver... El creeper... Quiero tenerlo bajo control todo el rato... Porque si no... Me va a hacer clack... Por el culo... Por el culo... Me va a hacer clack... Vale... Ahora vamos a hacerlo de la clarita... Las paredes... Lo que yo te diga, tío... Que... Estoy muy tonto, eh... Estoy muy tonto... ¡Ah! No, 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 no... ¡Pum! No, tampoco ha petado gran cosa... Yo creo que me ha hecho un favorito... Lo que me ha roto la mesa... ¡Qué mal! Y las... Vale, a ver... Tuki, tuki, tuki... ¡Tuki! ¡Joder! A ver... No me lo tengáis en cuenta, vale... Voy lento porque... Y hablo poco porque me cuesta... Estoy medio resfriado y quería grabar... Porque, coño, voy a subir algo al canal... Esto me llevará mañana en su día... Bueno, mañana en su día, claro... ¿Me llevará mañana de subir igual dos, tres horas? Que yo qué sé... ¡No, no, no! ¿Pero qué haces, tío? ¡Hostia! Es que lo he escuchado venir y creía que era un pollo, en serio... No sé por qué me ha dado la sensación... Digo, va, es un pollo, voy a dejarlo tranquilo... Oye, a ver, es tu tierra tengo para... Para hacerme una casa... ¡Ay, qué tonto estoy, en serio! ¡Qué asco! A ver... No os riáis, eh... Me han petado... Dos veces la casa, dos creepers diferentes... ¿Os imagináis que habrá sido el mismo? Entonces ya sí que me jubilo... Vamos a rellenarlo un poco para que no nos aparezcan bichos... O sea, debajo de la casa tampoco... Un, dos, tres... Vale, la puerta la voy a hacer aquí... Esto va a ser una casa provisional... Me gusta ver los... Los emoticonos en el mapa dando vueltas como locos, ¿sabes? A ver... Sí, ya lo sé, no tengo paredes... Pero estoy haciendo una puerta, ¿qué pasa? Soy un cutre... ¡Hala! ¿Qué os parece? Yupi, música de Minecraft, menos mal, tío... ¡Oh, pondré música de fondo! ¡Oh, qué asco, tío! El sonido de los pasos del zombie... ¡Qué puto asco! ¡Uy! ¿Me da un cerebro? ¡Ah, Rotten Flesh! Han cambiado la textura... ¡No, no, no, tú no! Tú no... Ven aquí... Aquí puedes explotar... Aquí me da igual... A ver... Vale, vale... Aquí, mírame la bufa, porque está lejos de casa... Me ha malo un poco madera y todo... Jeje... A ver... ¡Epa, epa! ¡Tututú! Esto aquí... Vale, vamos a hacer el muro un poco, a ver... Sí, va a ser bicolor en la casa, ¿qué pasa? Voy a bajar la música, está muy alta, tú... ¡Stars 7! Es lo que yo os diga, que a este juego el sonido se le va a la pinza, como quiera... Me hace gracia porque esta es la madera normal, ¿no? Sí, está la madera normal, no quiero ver la oscura... ¿Qué os parece? Nos falta el techo... Bueno, hacerle uno más de altura, porque si no es muy cutre... Quiero ver la madera oscura de los robles, en serio... Quiero verla... Porque a mí me gusta hacer casas más oscuritas... ¡Qué asco da el ruido de los pasos de los zombies, tío! ¡Qué puto asco! No sé si lo habréis escuchado vosotros... No mirad en la grabación... Pero a mí me dan asco... Es en plan... ¡Qué asquito, tío! ¿Me sale el nombre? Sí... Porque no sé si tengo el renderizado en 3D cuando llevo el fancy... No... Voy a ponerlo, porque quiero el 3D... Y ahora da vueltas... Ya está... ¿Y habéis visto cómo ha bajado el rendimiento, no? Vamos a ponerlo normal... Pues en... Cuando juego solo, juego con el de esto a tope... A ver... Yo creo que con 9 hay suficiente, ¿no? Ni de coña... Pero bueno, vamos a inventarlo... Esto pa' luego... Porque seguro que tengo que volver a subir... Yo creo que igual hago una casa árbol camuflada o algo así... ¿Qué pensáis? Puedo hacer una casa árbol super épica... Gigante... Pero claro... Lo jodido es que le caiga un rayo, ¿sabes? Bueno, mira... Esto me viene pa' hacer el techo... Vale... El techo va a ser a esta altura... Pero este lo voy a quitar... ¿Y el hacha? Uy, qué miedo... Pues no tengo hacha... Se me habrá roto y no me he dado cuenta o algo... Lo voy a poner desde abajo porque acabo antes... Muy bien... ¿Veis? ¿Veis? Es que me cago en... Qué torpe soy, cojona... Voy a acabar la casa y termino, ¿eh? Pluk... No me da... Pero yo creo que corto un árbol más y me da... Vale, vamos a cortar un árbol más... ¿Se está haciendo de noche ya? Sí... A ver... Lo malo es que no tengo hacha ahora... Tengo que coger confianza con este juego... En serio, os lo digo... En el Xbox iba súper flipado... Pero es que aquí voy con mucho cuidado... Porque tengo miedo de que me pego el lagazo... Como me hacía en el otro ordenador... Y es eso... Bueno, ya sabéis... Si me notáis la voz rara, lo siento... Pero estoy constipado... De hecho, ahora mismo debería estar durmiendo y no grabando... Pero... Me la bufa... Uy, un poco más ahí me pierdo solo tú... Tengo que hacer antorchas y no tengo carbón... Bueno... Plink... Finito... Ya tenemos casa... Así que bueno, espero que os haya gustado el episodio... Un poco aburrido, lo sé... Pero bueno, es lo que hay... Al siguiente lo intentaré hacer mejor... Vamos a ver... Voy a marcar objetivos... Podéis decirme desafíos en la descripción abajo... Y cómo se quita lo de worthiness... Por favor... Cómo se quita... Dios... Esto... Cómo lo quito... Si hubiese el ratón, si no... En fin, me voy a guardar mierda... Es que qué guardo... Vamos a dormir... No creo... A ver... Voy a hacer zoom... Z... Z... Z era, ¿no? Eso es un esqueleto delante de mi casa... No creo que me deje dormir... Ah, pues sí, me ha dejado... Bueno, en fin... Like si queréis... Y si no, pues... Mira, pues no... Ya, hasta el siguiente vídeo...